grabalo eh esta chola vamos a ver la cara esta chola nos va a dar ahhh nos va a dar esta grande el video si, graba el video donde esta esta vez no lo alcanzo a ver la cara si esta mas grande que esta creo a donde andame aqui esta la puta no lo alcanzo a ver la esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita men puta men ya la hicimos ya llevamos dos de estas si men grabalo, graba el video ahi esta grabalo esta cholotona men grabala cuando salga ahi esta chola men no freguen men esta mas grande que esta grabalo esta bonita men agarrame la caña ahi esta aqui la tengo este de puta no se va este de puta jajajaja no esta esta mas grande si men si men si men esta grabando la chulada simon men chula de pescado estamos grabando este pescado ahorita que estamos agarrando aqui en el Potomac como pueden ver es una una big carp jajajaja como que el dice pesca loca jajajaja esta buena si puta men esta buena men sacate una foto ahi ahi como lo para solo le presionan no escuchale de vuelta el botoncito escuchale